La Universitat Politècnica de València ha reconocido, por segundo año consecutivo, la extraordinaria labor de su personal investigador más sobresaliente en una gala llena de ciencia, divulgación, música y magia, con sello UPV. En total, se han concedido 33 galardones a científicas y científicos de la institución dirigida por José Capilla, quien se ha mostrado muy satisfecho de un nivel investigador que reconocen a la UPV todos los rankings de prestigio internacional. Estos premios han sido, ya es la segunda edición, se han acogido por parte de la comunidad universitaria con unas ganas y se ha demostrado aquí que hay unas ganas por parte de todos los investigadores e investigadoras de superarse impresionantes. Hay verdaderamente una competencia sana. Yo creo que esto es algo que forma parte del mundo académico. El mundo académico, la carrera académica, es una carrera muy competitiva y esto lo saben todos los que han tenido que acceder a plazas, a cátedras y cada vez nos miden más, se controlan más nuestros resultados y así debe ser y así es como progresa el sistema científico, la innovación y el sistema tecnológico. De los 33 premios, 31 se dividían en seis categorías. Impacto mediático de la investigación, divulgación científica, transferencia de conocimiento, publicación excelente de investigación, impacto excelente de la investigación y trayectoria excelente en investigación. A ellos hay que añadir los dos galardones especiales otorgados a dos grandes referentes de la institución, Pilar Roch y José Canmay. La profesora emérita de la UPV e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio, internacionalmente reconocida por sus numerosas intervenciones de prestigio, como la recuperación de 11 iglesias del siglo XII en la ciudad etíope de la Libela, o las restauraciones de la Cúpula de la Basílica de la Mare de Déu del Desamparats, la Iglesia de San Joan del Mercat o los frescos de la Iglesia de San Nicolás, se ha mostrado muy feliz por un reconocimiento que considera que va mucho más allá de su persona. La verdad es que estoy abrumada, es la palabra, pero muy feliz. Muy feliz porque, sobre todo porque represento un equipo muy amplio, o sea, somos muchos investigadores y además, sobre todo, porque es la defensa del patrimonio por encima de todo, y para mí eso es lo más importante. Ese premio es para todos, sobre todo para el patrimonio. Capmañ, que en las últimas semanas ha sido galardonado también por el Foro de Empresas Innovadoras, e incluido entre las 100 personas más relevantes del mundo en el ámbito de la fotónica, ha reconocido que recibir este premio, en el lugar donde llevan más de tres décadas trabajando, es muy especial. Como este es un premio de la casa, pues tiene un valor especial, ¿no? Porque, claro, ese premio llevan mis compañeros, que era la institución de trabajo desde hace 33 años, pues tiene un valor sentimental muy especial. Eva Garrido, Ramón Martínez Máñez, Purificación García, José Ramón Serrano, Juan Francisco Dols, María Luisa Carrió, María José Díez, José Blanca, Joaquín Cañizares, David Barberá, Virginia Garófano, Laura Montalbán, Tatiana García, María Amalia Sanz, Eugenio Pellicer, Víctor Albiac, Ricardo Novella, Pedro Piqueras, José Alfonso Antonino, David Gómez Barquero, María Vargas, Hermenegildo García, Jaime Lloret, Javier Monsalve, Víctor Yepes, Alicia Cordero, Jaime Proenz, Enrique Orduña, Camila Mileto, Fernando Vegas, Ana Tomás, Abelino Corma y Marisa Carrió, completan la lista de galardonados en una noche que ha reunido, sin duda a lo más granado de la investigación de la internacionalmente reconocida como mejor universidad politécnica de España.